Santo Evangelio, Jueves 1 de Agosto de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53 El reino de Dios es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los justos y los echarán al horno ardiente. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le contestaron, sí. Y él les dijo, por eso, el maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de Dios, es como el amo de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús acabó estas parábolas, se fue de allí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23